¡Hola, buenas, queridos amigos! ¡Hola de estos oscuros vídeos de Pokémon Opal! Y vamos a continuar después de haber salvado a Bundanet de esos ariados Ahora vamos a seguir avanzando y a ver si llegamos a la siguiente ciudad Y de hecho esto, vamos con el vídeo Ya estamos donde lo dejamos y ya tengo por fin a mi Eevee Shiny Tenemos al Eevee Shiny que vamos a evolucionar hacia la forma Cephyra de Eevee Que no recuerdo el nombre ahora mismo Le he subido un poquito a nivel 22 Tiene los Zips a tope Está brutalísimo De momento tengo buenos ataques Pero bueno, tenemos que encontrar el evento en el que nos dan el objeto para poder evolucionarlo De momento no podemos hacer nada Así que vamos con lo que vamos Y esto va a ser mi equipo Pokémon de momento Como digo, de momento, momentito Entonces tenemos a Eevee a Harijama Pues repartir experiencia Y ya está, y vamos para adelante Tocotó He venido aquí para indagar sobre el fin del mundo Pero no lo consigo, a lo mejor si combato con mi Pokémon Podré verlo más claro Este es el entrenador que me derrotó la otra vez, ¿verdad? El otro día Shatu Sí, creo que sí Creo que sí que este es el... Bueno, espérate que me equivoco Chispazo Rayo confuso Odio Rayo confuso Espero que no me confunda y le pueda atacar de una porque eso me mata Vale, usa Chispazo Y Shatu va al carrer Perfecto Súper efectivo Shatu se ha debilitado Y me sigue subiendo nivel Que es lo que quiero Que suba niveles Harijama Musarna Cambiamos, sí Metemos a Ursharin Que es siniestro Y con trasez en Musarna Lo tenemos mucho más fácil Vamos a poner la rapidez Luchamos Triturar Y hasta luego Musarna ¡Uy! No lo mata Conjuro Hasta luego Chao Ahora sí Súper efectivo Gracias Musarna Ibi Takatal 24 Harijama Tukutu Derrotado Es lo que quieres Pum pum Vale Vamos por este camino Como digo porque estoy seguro Segurísimo Vale Amigo Las puertas blancas de las tierras salvadas Permanecen cerradas Los descendientes celestiales las guardan Nadie debe entrar Nadie debe salir Pero aquel que domine el Pokémon astral Podrá traspasar las puertas Y encontrarse con los dioses Vale Esto no me lo esperaba Pensaba que iba a haber objetos o algo Pero había ¡Oh! Un Impidimpi Pues quiero capturarlo sinceramente Solo por tenerle Porque es un Pokémon bastante Bastante ¡Oh! ¡Bama! Bastante, bastante bueno El Pokémon espada es de mis favoritos Es muy bueno Un Hada Hada siniestro Tiene una buena dupla Pero no vamos a poder utilizarlo Porque ya sabéis que tenemos El Opaloc Pokémon Opaloc Solo usamos Pokémon Forma Céfila Siniestro Hada Es muy bueno A mí me gusta bastante No le ponemos un Mote Y ya está Vamos a ir capturando Pokémon Pues según vaya apareciendo Pero te digo que tampoco Ah por cierto Bueno 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 Que claro Que para conseguir mi vida He tenido que hacer una cosa Que no voy a relatar No voy a decir Porque es secreto Secreto de estado Y Tengo Debería de tener Repelentes ¿No? Los repelentes ¿Dónde están? Nunca sé dónde están Están en Vale Pues yo creía que No me quedan Vale Pues compré un montón y medio Y por lo que veo Se han acabado Así que Seguiremos avanzando Ahora os enseño Una cosa que me ha ocurrido He capturado un Gloom Shiny He capturado un Gloom Shiny Mientras venía para acá Y Y me puedo hacer Pues bastante bien La verdad Así que ahí lo tengo Among Us Huir Así que tenemos un Gloom Shiny Bastante bien No lo vamos a usar Pero Ahí lo tenemos Vale Creo que por la izquierda Debe de haber Objeto Vale Me lo imaginaba Pillamos Piedadía Que evolucionan Pues a Pokémon De no sé quién La verdad Phantom También lo he capturado Porque quiero capturar Básicamente todo Pero bueno Como estaba fuera de cámaras Pues sí que he ido Capturando Cositas Aquí lo quiero Porque pierdo bastante el tiempo Pero sí que Quiero hacerlo Fuera de cámaras Capturar todo Y tener la Poké De San completo Mochila Gracias Envía un Pachirisu Pachirisu Energy Bola Bola Vuelta Y almacenada Ese tipo Eléctrico Nos hacemos dañito Onatron Me paraliza Qué bien Gracias Pachirisu Muchísimas gracias Lo necesitaba esto Hasta luego Vale Descargo Taka tal Ya es mega Cambiamos Sí Tangela Cambiamos Es tierra dragón Joder Con el confusión Dejarme en paz Es que no puede ser Es que no puede ser Alboroto Se hace daño Tangela Vale Es bueno Lo voy a tomar por saco Porque es dragón Y almaga es dragón Es Janmal Que es el volador No lo sé No lo sé Usarin No sé si es dragón O qué No tengo hadas Ahora mismo Bueno Nos intimidamos Alboroto Me hace ¿Por qué me ha hecho tanto daño? Si se puede saber ser Si se puede saberse Porque Janmega Me ha hecho tanto daño No me ha molado De un pelo Vale Persean Del tirón Y un cuchillada Hasta luego Golpe crítico Hasta luego Y todo Janmega Bastante jodido Pokémon Derribo Utilizamos Me da un poco de igual La verdad Tengo antojo Derribo está bien Pero Paso Persean Gana Talga tal Vale Lo que quiero es el evento Ya Un Persean Me va a sacar No puedo sacar a nadie O sea Las filagarras Cinta Me hace Joder Es que me quitan un montón Y cuchillada Las filagarras Más cuchillada Es un Worth it Muy worth it Esfera oral Vale Esto me gusta ya Bien Vale Hay que saber Que Jaliyama En este juego Es muy especial Ataque especial Entonces Es lucha psíquico Con lo cual Libra de escala De la fuerza De la obra Desde su interior Es infalible No falla a 90 Y está quitado a 40 Con lo cual Tenemos ahora mismo Psicorrayo Cuando aprenda psíquico Va a ser El mejor Pokémon este Yo creo que con Esfera oral Psíquico Paz mental Y recuperación Vamos Sobradísimos Con este Jaliyama Muy buen Pokémon Muy muy bueno La verdad Vale Vamos a ir andando despacito Tenemos a este paralizado Y espero que por aquí Esté ya La ciudad de Embrevas De hecho Vale Salimos de este bosque Maldito Ciudad Calígine Tiene este aura De maldad También Vamos a entrar Por supuesto A curar Y ahora os enseño El Gloom este Que tenemos El Libro lo he enseñado ¿No? Sí, el Libro y Shiny Lo he enseñado Vale Y hemos capturado Atención Mover Bueno Aparte Aparte he capturado También un Ariados Bicho siniestro Pero es que ya tengo uno Y a Lidleo También he capturado Swablu lo dejamos Y tenemos a Gloom Shiny Que bien Un Gloom Shiny Y ya está Este me vendría bastante bien Pero como digo Estamos en un Opa Lock Swablu ya tenemos Un eléctrico Volador no Pero no tiene Ningún ataque volador Y Ariados Tampoco es que tenga Mucha historia No está mal Tiene sombravil Fantasma Golpe bajo Y te la daña Con lo cual no tiene Ningún ataque De momento tipo bicho Así que no me hace mucha No me No me ayuda mucho Quería decir Mucha gente dice Que esta ciudad es Lóbrega Hay que vivir muchos años En ella Te acaba deprimiendo Bueno yo creo que Tiene su encanto Y si no Que más da Si la vamos a palmar Todo de todas formas Joder Aquí la gente macho Es súper maja Es majísima Hola Habíamos quedado con Silen Para jugar a Dragonites Y Mazmorras Pero al final Nos ha dado plantón ¿Te gustaría echar Una partita rápida de rol? Es muy fácil Mira Eres un poderoso hechicero Viajando por una región lejana Te encuentras con un arcana herido ¿Qué haces? Eh Curarlo A ver Déjame ti a los dados Genial Consigue sanar sus heridas Ahora arcana eres tu amigo Llegas en centro Pokémon Y alguien se ha dejado Un restaurar todo en la mesa ¿Qué haces? Comérmelo Genial Explicablemente El frasco cuando tenía Zumo de naranja De manzana En lugar de medicina Espera Ahora un villano está Tecando la ciudad ¿Qué vas a hacer? Bailar Vaya El villano se ríe Tu baile Y te lanza su rayo desinterador No ha sido un buen final para ti Ha sido una partida entretenida Toma esto Más PS Gracias Gracias Para el señor Menos mal que Silen no ha venido Cuando ya hace un The Master No mola nada La última vez No se do con cloroformo Y no despertamos Una cueva llena Y si habláis La partida la ganaba El que lograse escapar de la cueva Y bueno Solo diré que antes Éramos un grupo de 7 personas Joder con Silen Macho Silen se toma muy en serio El rol Va Tenemos por aquí Un bicho De estos ¿Has estado en el club de Pokémon muertos? Es un lugar un poco lúle Pero cumple una gran labor social Ayudar a las personas A superar la pérdida De sus compañeros Pokémon Vale Tenemos a Ursaring Para este gimnasio Porque por lo que veo Es todo muy fantasmal Y si recuerdo Usted es grande Si que recuerdo Haber visto El dibujo de Silen El bosque índigo No es un lugar muy apropiado Para transitarlo Pero es una de las pocas vías Para llegar a la ciudad A ver si amplían Las redes de ferrocarriles Y podemos recibir a turistas De todas Partes Tenemos mucho Que ofrecer Vale Estas casas son Demasiado grandes Me parece a mi Para lo que son Son edificios super grandes ¿No? Entras Pokémon Que guay Mi padre No me dejaré llevar Una vida así Ni en mil años Pero no hay que tener miedo A nada Los Pokémon son seres De bonad pura ¿Verdad? ¿Verdad? El mundo se vuelve Más peligroso cada día A veces tengo la sensación Que está intentando Devolvernos el daño Que le hemos hecho a naturaleza Si aprendiésemos más De los Pokémon No pasaran ciertas cosas Correcto Eso es muy correcto Aquí suele basura Otro de estos Te gustan los Pokémon Fantasma En este ciudad Son muy de usarlos Será por nuestro carácter De hace turno Si tienes un Pokémon Fantasma En el equipo Te daré algo realmente útil No tengo ninguno La verdad Creo que El Hay un Pokémon Que sí que es Fantasma El que es Fantasma Hielo este Tiene forma C Aquí sabemos respetar La ley por la cuenta Que nos trae Si te pasas de la raya Te encierra en prisión Caelígine Y ahí están los criminales Más chungos de la región ¿Vale? Los nativos del norte Hablan de la llegada De un momento histórico En el que día y noche Se fundirán Y se harán el silencio No sé muy bien A qué se refieren Pero no me gustaría Que llegara el fin del mundo Sin haber viajado A más sitios Yo tampoco La verdad Me gustaría viajar Muchos sitios Pero la cosa está chumba Los presos de prisión Caelígine Andan algo revolucionados Últimamente Creo que es cosa De ese pirado Derringer Les mete ideas extrañas En la cabeza ¿A quién se le ocurrió La brillante idea De encasquetárnoslo A nosotros? Mi hijo trabaja Como guardia de prisiones Y cada día Tengo miedo Por lo que pueda pasarle En fin Supongo que no merece la pena Preocuparse tanto Lo que tenga que pasar Pasará No podemos decidir Cuánto tiempo tenemos En este mundo Pero sí que hacer Con el tiempo Que se nos ha dado Eso es correcto Es todo muy tétrico Esta zona ¿Tú eres aspirante? Pues te voy a contar Un secreto El otro día Se me cayó Un MT En el mercadillo de la ciudad No he vuelto a por ella Porque tampoco me sirve de mucho Pero tal vez tú sepas Darle algún uso En el mercadillo de MT Perfecto Tienes una Pokédex Entonces te habrás encontrado Con muchos Pokémon diferentes Dime ¿Me cambiarás un Haunter Por mi Miku? No ¿Por qué no tengo Haunter? Básicamente ¿O sí lo tengo? No lo tengo ¿O sí? No, creo que no Creo que no Pues sigamos Este es el mercadillo Bienvenido Aquí puedo ayudarte Me gustaría comprar algo Estos son vallas Ah, por cierto No he puesto objetos En ningún Pokémon Porque soy así de estúpido Bienvenido Aquí puedo ayudarte Me gustaría comprar algo Vaya, 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 vaya Vaya que no quiero vallas Más conocidas La Liga de Silen Ten paciencia con ella Tiene una personalidad Muy atormentada Su psicólogo le aconsejó Que aceptara el cargo Como líder de gimnasio Para que pudiera integrarse Mejor a la sociedad Yo creo que al final Ha sido peor remedio Que la enfermedad Tenemos el gimnasio Peor gestionado Toda hace final Bueno, vamos a ver Que hay en esta zona Primero La prisión que eligen Es famosa por ser Una de las pocas del mundo Que todavía utiliza Dushnoir como carceleros Por lo visto Estos Pokémon Emiten una energía Que afecta al estado anímico De los prisioneros Y los hace más dóciles Y manipulables Muchas asociaciones Están intentando prohibirlos Por considerarlos Inhumanos Bueno, humanos desde luego no son Son Pokémon Hey, Billy No se puede entrar ahora mismo A prisión Caligine Estamos trasladando A un prisionero Vale, es posible Que haya un evento Que escape el prisionero Tengamos que pelear O historias O capturarlo Obedo a saber Pero algo tiene que ocurrir ¿Esto qué es? Estación Caligine Vale, estación no se puede usar Me gustaría Porque vuelo No hay vuelo Me vi una semana A casa mi primo En Ciudad Austral Vaya fiesta Nos vamos a meter La vida en el campo Está muy bien Pero de vez en cuando Apetece algo más urbano Y la bienvenida A la estación Caligine Habrá con el ganador Del andén Para comprar un billete Hacia Ciudad Austral ¿Podemos? ¿Quieres viajar Hacia Ciudad Austral? No Vale, podemos entonces Habitar el club de los Pokémon muertos Asociación que cumple Con una función social Muy incomiable Se encargan de ayudar A los entrenadores A superar el dolor Por un compañero Pokémon caído Bueno, se acaba Para los loques Viene muy bien Para los loqueros Sigamos Eso no es el mercadillo ¿Qué? Club de los Pokémon muertos ¿Esto es el mercadillo? Pues por aquí se ha caído Un Un MT Ahí está Fuego Fatuo Vale Luego se ha encontrado Y vamos al club De los Pokémon muertos Hola Vaya Te doy la bienvenida Al club de los Pokémon muertos Nos encargamos de aliviar El dolor de tu pérdida ¿Es tu primera vez aquí? No te preocupes Aquí encontrarás compañía Que comprenderán Tu situación Vale Hablaremos Ay, mi Raichu ¿Por qué no utilicé Una super poción Cuando no estaba a tiempo? La muerte nos alcanza a todos Tanto a humanos Como a Pokémon ¿Crees que después Vamos a parar al mismo lugar? Eso sí que es un misterio Este club me ha ayudado A superar la pérdida De mi bonita Gracias a la terapia Era un Pokémon tan bello Ay Aún se me santan las lágrimas Al recordarlo Una vez tuve una experiencia Cercana a la muerte Y pude verla La blanca orilla Y más allá La inmensa campiña verde Tendida bajo un fugaz amanecer ¿Ok? La gente suele decir No te tomes la vida Muy en serio Al fin y al cabo No saldrás vivo de ella Vale Pero yo creo que Hay que tomarse muy en serio Las relaciones con tus seres queridos Cuídales mucho Son tu mayor tesoro Bueno Un lugar un poco Bastante lúgubre Vamos a seguir avanzando Esta ciudad hace frontera Entre Céfira Norte Y Céfira Sur Ahora mismo se necesita Un permiso especial Para cruzarla Hasta que se establece Un poco la situación Con los nativos rebeldes Y aquí está el Jin Y aquí está alguien Dime ¿Crees en los espíritus? Sí Genial Yo también creo En el universo Operan muchas fuerzas Que no somos capaces De comprender Es muy arrogante Empezar que podremos Explicarlo todo Con la ciencia Vale Entramos en esta casa Y puede que vayamos Al gimnasio directamente Oh Soy la hermana de Silen La líder del gimnasio No solo se dedica A vivir en mi casa Sin pagar un duro de alquiler Sino que además Me llena la casa de espíritus A ver si algún día Abre un portal A un lugar lejano Y se independiza No puedo hablar con ellos ¿Verdad? Vale Muchos espíritus aquí Una estrella barrera Fantasmánica Te impide avanzar Vale Supongo que será La habitación de Silen Pues vamos a ver a Silen Gimnasio Podemos luchar Esa chica se ha vuelto A escaquear Vaya ¿Eres aspirante? ¿Vas a tener que disculparme? Parece que la líder de Silen Ha faltado ya sus obligaciones ¿Conociéndola? ¿Estará haciendo las suyas En su habitación? Voy para ella Para traerla de la oreja Pues vamos a las habitaciones Pero no sé si habrá evento Supongo que habrá evento antes Algo con la cárcel Seguramente relacionado Vale Joder Con Silen Lide Silen por favor Es mediodía del lunes Y en lugar de estar trabajando La encuentro Practicando rituales Giratínicos En silencio por favor Estoy a punto de invocar Unas presencias muy poderosas Ya están aquí Oh Son preciosos ¿Verdad? Mis pequeños amigos Algunos tendré un ejército de ellos Y los usaré para tenerlos A todos de rodillas Son los ultraentes estos ¿No? Por favor Lide Silen Podría dejar de invocar Entidades aberrantes Y prestarme atención un minuto Si va a ser solo un minuto Adelante Al fin y al cabo Viviré eternamente Tengo todo el tiempo del mundo Ha venido un aspirante Desde Polo Brisa Para retarte Se llama Flogaro Se ha esforzado mucho Para llegar hasta aquí Hay que ser imbécil Para esforzarse tanto Por un minuto de fama Yo nunca he caído En esos vicios materiales Pues mi espíritu Se encuentra en un plano Muy elevado E incomprensible para vosotros Ya me he cansado De tus excusas Provienes de un largo Linaje de entrenadores Tu padre te consiguió La plaza en el gimnasio Para que recibieses un sueldo Que así pudieras Insertarte en la sociedad ¿Quieres quedarte sin trabajo? ¿Cómo vas a pagarte Todos tus componentes De rituales Entonces Joder, que miedo da Un Flogaro de Polo Brisa ¿Para qué quieres tantas medallas? ¿A quién crees que le va a importar? Si lo que quieres es Hacer tu ego Tienes otras formas más fáciles Hay personas que hasta Tienen hijos Solo para sentir Que son importantes para alguien Fíjate El aspirante Flogaro Está teniendo una trayectoria Impecable en todos sus gimnasios Mira, porque me pillas de buen humor No esperaba que mi ritual De hoy tuviera éxito Te haré ese combate Que tanto aneras Cuando haya terminado Abrastarte y hacerte llorar Poder volver a mis caceres cotidianos ¡Qué maja es esta chica! Me cae muy bien La verdad Muy maja, sí No sé qué hacer Si sacara Seguramente voy a Voy a hacer una cosa Que es Voy a pillarlo rápido Un momento Voy a pillar a Aria 2 Mover Pokémon Vamos a cambiar Aria 2 Mover Por Ibi Sigue siendo Tipo Tipo Céfira O sea, un Pokémon De versión Céfira Con lo cual Le podemos meter En el equipo Está muy bajo Ibi Y Aria 2 Quieres que no tiene Muy buen ataque Y muy buena defensa Y tenemos Sombra Gile Y golpe bajo O sea, tenemos dos ataques Que pueden ser útiles ¿Qué pasa? Que vamos a usar A Aria 2 Evidentemente Todo el rato Hariyama no podemos usarle Persian bien Con triturar ¿No? ¿Qué tenía? Mordisco A Filagarras y mordisco Y o sea, podemos usar A Aria 2 Y a Persian Hariyama Nunca me acuerdo Si Psíquico Hace daño a Fantasma O Fantasma Hace daño a Psíquico Eso nunca recuerdo Eso, mira que lo miro Y lo remiro Pero no recuerdo Vale, pues vamos al gimnasio Directamente Siento mucho Todas las molestias Esto como disculpa Refresco Vale Verás, este gimnasio Cuenta con la peculiaridad De no contar con más empleados Que yo Nadie quiere trabajar Para el líder Silen Eso sí Ella ha llenado el gimnasio De sus fantasmagóricos Amigos Pokémon Tendrás que avanzar Por el gimnasio Evitando a los Pokémon Fantasma Son muy duros Y si tienes que enfrentarte a ellos Un buen movimiento En tiempo siniestro Te vendría bien Vale, pues vamos a ir Normal Vale, tenemos un ¿Esto es para algo? Mierda Tenemos que evitarlo De alguna manera Banet Nivel 36 Intimidamos Tritular ¿No lo va a matar? Ah, sí Pues mira, pensaba Que era siniestro Banet Vamos a evitarlos Evidentemente Lo que no sé Esto para qué Vale ¿Ya está? Vale Digo, tan fácil como esto Tenemos que jugar A la evitación Hay muy Hay muchos Vale, supongo que por aquí Ahora una palanca Venga, Revenant Este es el de El del LOL Este es el del LOL El del LOL El del LOL Tritular Usarín está muy bien Con Terratemblor y Tritular Está muy bien Aparte es muy atacante No tiene manos ataques Me faltaría Eso, una fila garras Me vendría genitalmente Chandelion Cuchillada Está muy bien también Que era susto No sé lo que hace Pero está muy bien Con Cuchillada Con Tritular Y tal Cuchillada es un ataque Bastante bueno A mí me gusta mucho De hecho Vale Vamos a hacer un momento Una cosa Que es darle La experiencita A Ariados Sí Y vamos a quitar La experiencia A Jariyama Está muy bien Lo de repartir La experiencia Del tipo este No sé O sea Eric es un genio Tío A mí me mola bastante Porque así no repara Entre todos Y se reparte Solo entre X Y eso me gusta mucho O sea Puede haber partido Entre todos los que te la gana Y eso está guay Ahí pinchito Y ahí pinchito Vamos a esquivar a todos Como digo No me interesa Tampoco operar Con todos ellos Me da un poco igual Cofragius ¿Cuántos titular? Tenemos 15 Vale Si atacamos siempre Andes Si lo derrotamos De un golpe Vale Y no me hacen daño Velocidad Vale No me importa Y lo derrotamos De una No me importa Porque podemos No hace falta Que vayamos a curar Aparte si subimos A usaría a nivel 42 Que para este gym Creo que nos viene muy bien A ver El mismo Hoy no puedo pasar por ahí ¿Dónde está la? Aquí No la he visto Antigamos palanca Vale Un buen gym La verdad Muy chulo ¡Ah! No quería No quería Mis magius Bueno Intimidamos Y trituramos Psicohonda No afecta Usarin Gracias Y mis magius Al carrer Golpe crítico Usarin Es muy bueno Para este gimnasio Me va a venir muy bien Bastante bien Y tenemos ya Vale Combate Perfecto Contra la líder Fantasma Tenemos mucha gente Ya mirándonos ¿Vas a aparecer? Ah bueno ¿No aparece? ¿O qué pasa? Tiene que ir a por ella Vamos con lo que es En la zona de combate Hacía tiempo Que no veía Tanta gente En este gimnasio Menudo infierno Espero que te esfuerces Al máximo Para hacer que valga la pena Aunque también Podríamos utilizar A todas estas personas Para hacer un macro ritual De sangre Joder ¿Qué te parece? Seguro que abriríamos Un portano a un lugar Muy interesante Líder por favor Está bien Está bien En cuanto antes Acabemos antes Estar en casa Pues Batallita Contra líder Silen Qué mola Cómo mola Tú Silen Está muy chulo ¿Eh? Silen Líder Quinto Gimnasio Dribbling Joder Ya voy con el ratón Que no Intimidamos Triturar para ti Y Dribbling Debería de caer Bueno Va a tener bastante vida Así que seguramente aguante Pues no aguanta Porque Usani Es muy bueno Estamos bien leveleados No estamos mal Ganamos 9-6-1 Y Ariadon sube Shandler No voy a cambiar Porque No tengo ningún agua Si tuviera Algún agua Si que le pondríamos Pero no tenemos Quiero capturar El agua más Nau Este Es Que es agua planta Y me puede venir muy bien De hecho Ese le necesito Necesito a ese Pokémon Porque no tengo ningún agua Cúrsula Ah Cúrsula Es el Es el del espada A este no le conozco yo O sea Da mucho miedo Triturar No sé si es roca O algo Fantasma Golpe crítico Aguanto Aguanto Comanda Focus ¿Qué me va a hacer? Le bajamos la defensa Fuego Fato Fallo Fallo Restaura todo Vale Creo que Aunque Bueno Va a tener Banda Focus De nuevo Lo que no sé Si le derro Vale Ya está Creo que solo funciona Una vez Ganamos bien de experiencia Froslass 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 Es fantasma Igualmente Pero no sé De qué tipo es Este es el que digo yo Froslass De tipo Zephira Le quiero capturar En algún momento Seguimos con triturar Tierra Viva Vale Hace daño Pero yo le hago más Y ya está Vale Sencillo Gimnasio Sencillito Con Ursaring Lo tenemos muy fácil Ariados al 37 Ariados quiere aprender agilidad Agilidad de Ariados Joder Ariados Aprenderme algo en condiciones Aprenderme algo en condiciones Porque no me muera nada Telaraña Me da igual Telaraña Es un cagao Derrotamos Tu tu alma Hace tiempo que no sentía nada igual Flogaro Tiene tacata Vale Que grande eres Flogaro Eres el mejor Buen trabajo Eres fuerte Tu futuro es más brillante Que un Pikachu en llamas Nos vamos ya entonces Santo Arceus ¿Y ahora qué? Un público Queremos la vuelta Digo Pokémon Exigimos al gobierno Que reabra la liga Uy no Ya por esto Si que no pienso pasar Y me da Medalla Fantasma Y se pira Ahora ya tienes Lo que tanto buscabas No Toma También un MT Bola Sombra Vale guay Bola Sombra Tú Flogaro Por favor Echate una foto conmigo Flogaro Firma un edadófano para mi hijo Te ayudaré a salir de aquí Dame la mano Se te transportan Como Harry Potter Harry Potter Es un fastidio ¿verdad? Cuando empiezas a hacerte famoso Especialmente las expectativas Que ponen los demás en ti Me has caído bien Flogaro de Polo Grisa Parece que tu espíritu No está tan vacío Como el de los demás Si algún día te apetece Desconectar y abrir Tu sexto sentido A planos inimaginables Ya sabes dónde encontrarme Gracias ¿Algo más? El videoemisor está sonando Videollamada entrante de Apolo Hola Apolo Bueno que apuesto es Apolo Flogaro Sigue sincero a Calígine He visto que has combatido Contra la líder Voy a buscarte Tenemos una importante misión Por delante Que bien me viene tu presencia aquí Flogaro He conseguido un permiso Para interrogar a The Ranger En prisión Calígine Siendo el líder de Tingali Nos podrá contar Todo lo que hay detrás De la reparición De estos criminales ¿Te apuntas a interrogatorio? Me he traído a todos Otros compañeros de confianza Te estaré esperando En prisión Calígine ¿Vale? Pues... Perfecto Vamos a dejar aquí el episodio Creo que llevamos ya 25 minutitos Y creo que es suficiente por ahí Hoy en el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos llegado a Ciudad Calígine Y hemos derrotado Al gimnasio de tipo fantasma Ahora en el siguiente episodio Tenemos que ir a la prisión Y hablar con The Ringer Así que por ahí parte Poco más que decir Quédate por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que un like Se agradece muchísimo Comentadme qué os ha parecido Compartéis este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon ¡Opalo! ¡Chao! ¡Chao!